Si solo repites consignas, es que no sabes nada Si solo sabes de memoria, una marioneta serás ¿Cómo entenderás un mundo tan complejo? Si escuchas solo lo que quieres oír Crece, aprende, instruyete Fórmate, estudia, no hay que perder Historia, novela, poesía o ensayo Fantines, prensa, contemplación ¿Cómo entenderás un mundo tan complejo? Si escuchas solo lo que quieres oír Leer para crecer Leer para luchar No te preocupes, no hay que perder No te preocupes, no hay que perder Autopensión es la curiosidad Te debe guiar Un pueblo formado es Lo que más te da hasta el poder ¿Cómo entenderás un mundo tan complejo? Si escuchas solo lo que quieres oír Leer para crecer Leer para luchar Leer para entender Leer y ser libre La complacencia es ignorancia La complacencia es ignorancia Y tanto gritar es más bien redundar ¿Cómo entenderás un mundo tan complejo? Te escuchas solo lo que quieres oír Lo que quieres oír No te preocupes, no hay que perder Leer para crecer Leer para crecer